Este 10 de junio se cumplió la fecha marcada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la empresa ESNA y el Ayuntamiento de Cajeme, para finalizar la obra de la calle Sufragio en Jalisco. Sin embargo, a la fecha aún no se culminan los trabajos. Así es como luce la calle Sufragio 200. Aún se ven trabajadores en el lugar. Aún hace falta aproximadamente un 3% de la obra. Esa es la calle Jalisco 200, la cual ya es abierta pero en doble sentido. Cabe señalar que esta obra inició en mayo del 2016 y tiene una inversión de 400 millones de pesos. Se tenía programada como fecha inicial para su término en mayo del 2017. Desde entonces a la fecha su término se ha ido modificando constantemente debido a los incumplimientos. El Ayuntamiento de Cajeme ya busca una reunión más con la constructora y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los empresarios ya han alzado la voz por las afectaciones que les ha dejado esta obra. Dulce Fajardo, Meganoticias.